Sí, esta vez de 30.000, el año pasado fue de 25. El año pasado, ¿en qué lo invertiste todo lo que ganaste? Bueno, aparte de eso, compré cosas, regalos serias para mis hijos y un par de docentes. Y el resto lo guardé y me compré una moto porque ya antes de ganar el premio ya estaba juntando plata. Con el premio de este año me dijiste que querías invertirlo para la universidad. Sí, guardar más que nada los pagos porque son cheques y guardar todo para la universidad para el año que viene. ¿Qué tenés pensado estudiar? Ingeniería electromecánica. ¿Para seguir con lo de tu formación hasta ahora? Sí, hasta ahora para seguir con esa orientación, ya que salgo de este colegio con la rendición electromecánica, seguir más que nada eso. ¿Cómo fue que te enteraste de que habías ganado el premio este año? Fue más como chistoso porque yo estaba sentado tomando Terele y mi mamá me llamó. Y cuando me miró empecé a ver ahí me contó que volví a salir ganador, que la preceptora le avisó y ahí, bueno, ¿qué es yo? Me imagino que una felicidad en la EPET y también en tu casa, ¿no? Me contás que tu mamá te lo contó llorando. Sí, una felicidad más que nada. Por empezar, yo no esperaba otra vez volver a ganar. Pero, bueno, por suerte, más que nada suerte gané. Gracias.